Buenas tardes amigos de Programa en Obra. Bueno, después de tanto tiempo en plena pandemia, podemos hacer una nota como corresponde. Y bueno, muchas gracias Fernando por la predisposición. Hoy les vamos a mostrar un trabajo que hemos hecho en un barrio cerrado, en la casa de un cliente de la firma, un amigo ya de la casa, porque le hemos hecho muchísimo trabajo y sigue confiando en nosotros. Empezamos por una galería, que esta galería la hicimos toda en estructura metálica, con hierro de IPN en el frente. Se le hizo doble nivel, ¿qué quiere decir eso? Que se ha nivelado en la parte inferior para colocar un material de cielo raso. En este caso son unas placas de melámina que ha elegido con la terminación, una elección del cliente y después en la parte superior se le ha dado pendiente para colocar la chapa. Esto se llama línea minimalista porque son techos planos, digamos, pero al poner una pendiente, una chapa, perdón, sí o sí requiere la pendiente. Entonces, en lugar de colocar canaletas externas, se coloca canaletas internas para la recolección del agua pluvial, con sus descargas correspondientes. La chapa muere contra una de las paredes, siempre en la pared posterior y en los laterales normalmente las tiene, donde se colocan unas canaletas internas también y los cerramientos con unas babetas para que no se filtre el agua en este caso. En el medio también se le ha colocado un aislante térmico que ha sido lana de vidrio de 50 milímetros en este caso. Todos los apoyos son con columnas, columnas metálicas de 100 milímetros por 100 milímetros y con 2 milímetros de espesor todos los caños y, bueno, por supuesto, con tratamientos previos para que no se oxide este material y el color de terminación que es lo que elige el cliente. También hemos tenido una cochera, que tenía una cochera de losa, pero se ha hecho una cochera pasante hasta el patio, bien ancha, 3 metros de ancho y con un largo importante, tiene 18 metros de largo, con el mismo criterio de estructura y el mismo tipo de cielos rasos, digamos. En este caso, las descargas se han hecho laterales para el lado de la medianera porque contra el vecino todavía tiene un espacio importante donde ha dejado previsto para hacer todo este trabajo. Bueno, el terreno tenía un divisorio, digamos, material verde que tenía unos tejidos y tenía una media sombra y algo de un cerco verde de plantas. No estaba conforme con ese tipo de material, entonces se me ha pedido que le saquemos todo eso y le pongamos lo que ustedes pueden apreciar, que es un cerco de madera. En este caso se ha usado tabla de deck. ¿Cómo se lo ha armado? Se han utilizado las columnas que se habían colocado oportunamente para la estructura de este techo. Por supuesto que estaban bastante espaciadas, entonces tuvieron que colocar columnas, agregar en el medio para que estén no tan distanciadas, entonces tenemos mejor apoyo. A su vez, hemos achicado esas luces también ya con postes de quebracho, siempre del lado externo de la vivienda y todo con una sola línea lleva las tablas. Acá se han puesto tablas de una por cuatro en eucaliptos, de deck, sin nudos elegidas, pero hay una particularidad. Siempre nosotros sugerimos que en este tipo de cerco, como está el exterior, hay que ponerlas separadas un poquito, un centímetro, aunque sea, o algo menos también. ¿Para qué? Para que cuando se moja la madera, cuando mueve la madera, tenga lugar de expandirse y no le saque la línea a la estructura que se ha armado. Este señor pidió muy particularmente de que no dejemos esa luz, que vaya una tabla arriba a la otra para evitar que se vea de un lado a otro por un problema que tiene con los perros, para que no le ladren. Entonces, la verdad que en ese aspecto tuvo razón, porque lo solucionó el problema. Él anima a no ver movimientos de gente que en realidad dejó de ladrar, pero puede tener algún tipo de consecuencia en el futuro con la forma en que se ha colocado esa madera. Estéticamente queda bien, pero no quita de que pueda haber tenido un problema en un futuro. Él lo aprobó, está consciente de eso, y dijo que de haber alguna necesidad, la iría cambiando con el tiempo. Bueno, se le ha dado toda la mano de impregnante necesario, y esto aclaró que anualmente va a requerir un mantenimiento anual, sobre todo en la época de lluvia, sol fuerte y todo eso, para que tenga un buen mantenimiento y pueda durar muchísimo más el material. Bueno, Fernando, gente, amiga, espero que les sea útil estas alternativas de trabajo. estamos a su disposición en el negocio como siempre, y se pueden comunicar por todas las redes sociales, dado de que mientras menos estemos andando por la ciudad, mejor todavía. Pero nosotros estamos a su disposición para darle el servicio que necesitan por cualquiera de los medios que tienen para contactarnos. Desde ya, muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.